En este sentido, quiero dar las gracias a todos los partidos de nuestra comunidad, a Enrique, a Samuel, que realmente participamos ayer en una fiesta muy complicada, en el cual se llevó a un consenso, y los resultados de este. Gracias a todos los trabajadores de nosotros, y a ustedes por lo que se han hecho, y a todos los trabajadores de nosotros, y a todos los trabajadores de nosotros, y a todos los trabajadores de nosotros. Gracias. 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 Gracias.